¿Cómo se va a hacer el objetivo? A los 32 alcaldes de la región de la Araucanía, una reunión importantísima donde se iban a analizar temas regionales, entre ellos el tema de la seguridad. Y mire, le voy a agradecer de inmediato al alcalde de la comuna de Purén porque se dio el tiempo de conversar con nosotros, iban todos saliendo, me dijo, ningún problema. Alcalde Jorge Rivera, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo, muy bien, gracias. Bueno, yo algo adelantaba, ¿no? Una reunión que esperaba reunir a los 32 alcaldes, pero que lamentablemente no fue así, ¿no? Sí, bueno, mire, estábamos efectivamente convocados a las alcaldesas y los alcaldes de la región, estuvimos 21 de los 32. Sin embargo, tengo que partir destacando primero al presidente de la AMRA, don Alfonso Coqui, que nos convocó en conjunto donde se suponía iba a estar el señor ministro del Interior, que por razones obvias no pudo estar. Sin embargo, lamentamos la ausencia del delegado presidencial acá en esta reunión porque estuvo el señor gobernador, don Luciano Rivas, pero faltó una parte que era muy crucial para nosotros, el delegado presidencial. Así que es lamentable que no hayamos estado todos, sin embargo, abordamos los temas, que era el tema de seguridad, entre otros temas de la contingencia, pero además los temas que afectan a la región de manera permanente, como la escasez hídrica, entre otros temas viales, que son temas frecuentes y además que no distan mucho una comuna de otra. Si bien es cierto, las comunas son distintas en densidad poblacional, sin embargo, los temas que afectan a las familias de la región no son muy distintos. Alcalde, ¿cómo ha sido en Purén? Precisamente, ¿cómo se ha vivido este estado de emergencia? ¿Han tenido ustedes presencia militar? ¿Han realizado patrullajes, controles? Y sí, efectivamente se están patrullando, sin embargo, tengo que destacar la tranquilidad de nuestra gente. La comuna de Purén ha sido una comuna que es lo único que ha hecho nuestra gente, las comunidades, especialmente, luchar por la sobrevivencia, por mejorar su calidad de vida, por sus demandas históricas, pero felizmente tengo que decir que en Purén no hemos tenido grandes conflictos y eso yo lo valoro mucho de nuestra gente, lo destaco, porque si bien es cierto, tenemos temas muy complejos, sin embargo, somos personas aguerridas que están luchando nuestra gente y que lo único que anhela es vivir en paz y trabajar para sobrevivir. Alcalde, una semana ya del inicio de los controles, en las rutas de este estado de emergencia, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el balance que realiza de forma preliminar? Porque quedan todavía siete días más. Sí, efectivamente, bueno, hemos visto quietud, hemos visto tranquilidad y eso yo creo que lo valoramos todos y finalmente lo único que anhelamos es vivir en paz, trabajar tranquilos, poder sentir seguridad y eso yo lo destaco, fíjense, hemos tenido grandes conflictos en Purén, las comunidades están en sus demandas históricas, territoriales, la compra de terreno, pero esas son demandas justamente históricas que ha tenido el pueblo mapuche, especialmente comunidades. Alcalde, le agradezco por su tiempo, su gentilidad. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. El alcalde de Purén, comuna que muchas veces no se nombra, pero que también es parte de las 32. Mire, vamos a hablar también con el alcalde de la provincia de Mayeco, Angol. ¿Cómo está Enrique Neira? ¿Cómo está usted? Muy bien, adiós, gracias. Aquí terminando esta importante reunión que fue convocada por la AMRA. Somos parte de la AMRA, las 32 comunas de la región de la Araucanía y, por cierto, siempre hay temas que nos unen más que nos dividen. Mire, yo le voy a preguntar de inmediato, se lo preguntaba el alcalde de Purén. El estado de emergencia, ¿cómo lo han vivido ustedes ahí en Mayeco, en Angol específicamente? Con toda sinceridad, la verdad, las cosas es como que no se han notado. Bueno, honestamente, o sea, hemos seguido haciendo un transitar absolutamente normal. Quizás lo que marca la diferencia es ver algunos vehículos del regimiento, del ejército, patrullando en algún horario, del día o de la noche. Pero en el resto del quehacer cotidiano, nosotros hemos seguido actuando de la misma forma como lo veníamos haciendo. Y a una semana, el balance que realiza usted, por las palabras que hoy me dicen, no es muy bueno, me parece. No, la verdad, las cosas es que nosotros, a Dios gracias, grandes dificultades no tenemos en la comuna. Nosotros estamos realizando, como siempre, un trabajo bastante bien consensuado con las distintas organizaciones. Y eso también permite vivir, hasta cierto punto, en un clima de tranquilidad, independiente de todas las situaciones que nos ocurren en todas las comunas, el tema de la delincuencia y todas las situaciones que uno también lamenta de una u otra manera. Pero en lo general, yo debo ser muy honesto de que el transitar de la comuna ha sido bastante tranquilo. Miguel Ángel Carrillo, ¿alguna pregunta que se le queda a usted, aprovechando acá al alcalde de Angola, Enrique Neira? Sí, a mí me parece que no responde esta reunión a lo que significa convocar y el interés que tiene el tema, sobre todo cuando estamos hablando, Cristian, de seguridad. O sea, que falten más de 20, perdón, 10 a 12 alcaldes de una organización demuestra que, la verdad, falta poco interés. Y lo otro, es que usted sabe que estuvo el ministro de Defensa acá, y el subsecretario del Interior. Entonces, no entiendo cómo la autoridad del Estado, del gobierno central, no es capaz de reunirse con los alcaldes ahí. Sí, alcalde, le pregunto lo siguiente. Estuvo hace, o está todavía, ¿no?, el subsecretario del Interior en la región, junto al ministro de Defensa. ¿Cree usted que puede haberse una oportunidad de acercarse, de conversar temas de seguridad principalmente? Mira, yo he sido siempre partidario de los diálogos, de la buena comunicación, de llegar a consenso. Pero lo más importante es que en estas conversaciones esté la gente que tiene que estar. O sea, yo creo que en eso el gobierno se ha equivocado. Creo que ha llegado a entablar conversaciones, quizás con las personas que no son las que realmente están al tanto de las problemáticas que ocurren en las distintas comunas. Aquí estamos los alcaldes. Los alcaldes estamos con la mejor disposición. Acá, junto a nuestro presidente, que tiene una disposición de oro, Alfonso Coque, para convocarnos a nosotros, para buscar consensos con autoridades a otro nivel. Pero la verdad, las cosas es que como alcalde nos sentimos poco tomados en cuenta en todas las decisiones que se han tomado hasta el día de hoy. Sí. Mira, le agradezco, alcalde. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos acá también a Alfonso Coque, presidente del AMRA y además alcalde de Cunco. Le pregunto lo mismo, alcalde, que le pregunté al alcalde aquí de Angol. No, déjese la mascarilla nomás. Falta ese diálogo. Está el subsecretario del Interior, hay un ministro de Defensa, no hay acercamiento con las comunas, se están tomando malas decisiones. ¿Comparte usted ese análisis que realizó el alcalde de Angol? Mira, completamente agradecerle a usted y saludarle. Creo que hoy día convocamos esta reunión con los 32 alcaldes de la región de la Araucanía para estar con las autoridades, hoy día de gobierno y todo. Pero lamentablemente estuvo solamente el gobernador. Así no se busca el diálogo, no se busca la paz y la armonía en la Araucanía. Yo creo que hoy día debe estar aquí el subsecretario del ministro de Defensa. Donde están los alcaldes, los alcaldes son los líderes de cada una de sus comunas. Conocen su comuna, conocen la gente, conocen dónde está el conflicto. Y eso es lo que también se fueron muy molestos muchos alcaldes, porque realmente somos el patio trasero de la administración pública. Somos tomados en cuenta cuando ya los conflictos rebosan, pero nosotros sabemos dónde están. Entonces por eso ya hacemos el llamado al gobierno hoy día que ordene y que busque quiénes son los líderes para buscar el diálogo y la paz. Y hoy día en la Araucanía no estamos en guerra, hay conflictos, vemos todo lo que está pasando, pero si no buscamos el diálogo, no formamos equipo, no vamos a conseguir nunca nada. Así que de verdad fue una muy buena reunión. Yo quiero agradecer públicamente al gobernador que estuvo presente, al coronel que estuvo presente, no es cierto, acompañando, pero faltaron las autoridades principales e invitadas. Pero me hizo un llamado interno el ministro del Interior, el jefe de Gaineta del ministro del Interior, que estaría dentro de la próxima semana, miércoles o no sé qué día van a confirmar, para reunirse con los siete alcaldes, los presidentes de las asociaciones de alcaldes, tanto de Mayeco como Cautín, y acá hay el presidente de Lambra para conversar y buscar temas específicos que vayan, no es cierto, con un rumbo y planificación en busca del diálogo. Yo conversé con el general, le pedí al general, no hubo nadie en del ejército aquí hoy día, debería haber ido un coronel o alguien que lo representara. Sé que tienen otras actividades, otras agendas, pero nosotros nos quedamos de lado. ¿De qué estamos hablando? Si el mismo general me pidió reunirse con los alcaldes y hoy día no está, ni siquiera mandó un representante, así no se consigue la paz y el diálogo. No sabemos los alcaldes qué pasa con el estado de excepción, queríamos saber de qué se trata, cuál es la planificación de seguridad que ellos están implantando en la región, pero si no fueron capaces de venir a conversar con nosotros no sabemos nada. Eso es lo que estamos molestos hoy día y se lo decimos públicamente. Yo creo que si no los juntamos todos los actores aquí, no hay esperanza porque esto va a pasar 15 días o 15 días más, pero si no conseguimos poder conversar, juntarnos nosotros, no vamos a buscar el diálogo ni paz hoy día. Eso es lo que necesitamos nosotros. Yo como presidente, hoy día de los 32 alcaldes de la región y tengo el apoyo de cada uno de ellos, eso es lo que estoy buscando yo. Quiero buscar la paz, quiero conversar con todos los actores para ver y escuchar en ambas partes lo que está pasando. Si aquí hay daño, hay prejuicios, hay de todo, pero conversemos, busquemos soluciones. Esa es la forma. Miguel Ángel Carrillo, ¿se le queda algo por ahí? No, creo que comparto absolutamente lo que dice el presidente de la Asociación de Municipalidades. Creo que este es un tema serio, este es un tema de primera prioridad para la gente de la Araucanía porque la región ya no resiste más. Y claramente, como dice el alcalde Coque, aquí debieron estar las autoridades principales, el ejército, el ministro, el delegado presidencial. Me llama la atención que Víctor Manoli no haya estado presente en una reunión, aunque evidentemente la presencia del gobernador regional entrega una mirada, pero es, ojo, el delegado presidencial el que tiene la facultad respecto a la seguridad regional. Cristian. Exactamente, hay solo una mirada, ¿no? Y lo que importaba acá es que estuviera Víctor Manoli, delegado presidencial. No pasó nada, tampoco justificó nada, no pasó nada con ellos, ¿no? Lo que pasa es que él dijo que tenían otra actividad que no podía darlos a conocer cuál era. Y ustedes mismos han mencionado que andan el ministro, andan su secretario, él dijo que tenían otra agenda, que era lamentable que podían recibirnos el día lunes y todo. No, no, si nosotros no somos niños chicos, planificamos esta reunión para estar con ellos. ¿Por qué no trajo al ministro de Defensa? ¿Por qué no trajo al subsecretario? Hacer un saludo a los alcaldes y decirle aquí estamos, busquemos la paz todos juntos. Pero bueno, hoy día por eso estamos como estamos aquí en la región de la Araucanía. Y además que los alcaldes son la primera línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en cada una de las comunas, conocen sus territorios al revés y al derecho. Podría haber sido también una oportunidad para avanzar. Miguel Ángel. Efectivamente, es un tema que urge resolver. Y, Cristian, a lo mejor sería bueno saber cuál es la opinión que tiene el presidente Landra en que será necesario prorrogar por 15 días más este estado de emergencia. Alcalde, mire, Miguel Ángel Carrillo, usted sabe qué hago, la pregunta al hueso. Me dice que le transmita lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo con prorrogar este estado de emergencia 15 días más? No conocemos ni primero los 15 días. ¿Qué esperamos de los otros 15 días que vienen? Entonces, si no conocimos en qué consistió estos 15 días, que no hemos visto nada, y esperamos 15 días más, primero júntense con nosotros los alcaldes e infórmenos de lo que está pasando. Y de ahí yo creo que puedo, yo no puedo decirle ahora que estoy de acuerdo que sigan 15 días más. Si cuando los primeros 15 días no hemos sido escuchados, no hemos sido convocados para buscar entre todos juntos, ver cuál es la seguridad que tienen las comunas y todo esto. Entonces, pero bueno, ese es el gobierno que está hoy día, son ellos los que toman las riendas. ¿Qué puedo hacer yo como presidente de Lambra con los alcaldes de 32 comunas si ni siquiera somos escuchados? ¿Allá en Cunco ha existido patrullaje o algo? No, Cunco, mire, aquí tenemos la comuna Melipeuco, Cunco, son comunas muy tranquilas que no hay nada, y por eso estamos molestos, porque creo que hay muchas actividades que tienen los vecinos que quieren realizar, pero el estado de excepción tiene que autorizarlo hoy día el general que está a cargo del estado de excepción, pero ¿para qué? ¿No queremos estado de excepción en todas las comunas? Planifiquen cuáles son las comunas que necesitan el estado de excepción y dejen las comunas que no tienen nada, ningún conflicto, que sigan trabajando normalmente. Eso es lo que buscamos nosotros. Ahí está, Miguel Ángel Carrillo. Bueno, Alfonso Coque, presidente de la AMRA y además alcalde de la comuna de Cunco. Así es, bueno, nuestros seguidores nos dicen, Malqui me pregunta si es que ellos han tenido la posibilidad de acercarse a los líderes de la CAMP y Jorquera Patricio dice, ahí está la respuesta de este gobierno, cero respeto hacia la región, 15 días más, ¿para qué? se preguntan. Bueno, naturalmente coinciden con la postura que tiene el alcalde de Cunco. Exactamente, coincide totalmente. Si los alcaldes, ustedes no han tenido acercamiento para nada, conocer el plan, la estrategia, no hay nada respecto a eso, al menos información que ustedes hayan recibido. Nada, no se los ha llamado, ni siquiera se los ha consultado, cómo están las comunas, cuáles son los puntos críticos. Yo necesitaba saber hoy día la planificación que tiene el general en estos estados de excepción de la seguridad de los cortes de camino, por las emergencias que tenemos, repartos de agua para las familias que no tienen, si hay seguridad para esto, pero no podemos consultar todo esto. Así que esperemos que si van estos 15 días más, tengamos la oportunidad de conversar y saber cuál es la planificación que tienen ellos, porque yo creo que la Araucanía nos pertenece a todos. La Araucanía, hay mapuche, no mapuche, chilenos somos todos. Y tenemos que entre todos buscar la paz, la armonía, que tanta necesidad existe aquí. Somos un punto fuera del país y todos lados conflictivos. No, señores, hay gente muy buena acá. Lo único que queremos es vivir en paz. Sí, exactamente. Bueno, con cruce y todo, ¿no? Sí. Ahí el hombre... Muy bien, Cristian. Gracias por ese contacto. Saludos al alcalde, presidente de Lanra, alcalde de Cunco, que junto a otros ediles han estado conversando de este tema que es de primera necesidad atender. Y la verdad que la posición de las autoridades regionales del gobierno no está andando al ancho. Y qué decir de las autoridades nacionales, tampoco parece. Gracias, Cristian.